¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Lucky Island en solitario. Y de momento me acaban de tocar aquí unos cuantos aldeanos que espero que me den cosas interesantes, así que ahora mismo vamos a verlo. Ok, no tengo ni idea de para qué quiero esto, pero bueno, a ver qué me dan. Bueno, me dan panes, creo que es lo mejor que me pueden dar ahora mismo, y de hecho creo que sí, porque no veo absolutamente nada más interesante. Bueno, pues dame todos los panes que tengas, y también un poquito de pastel del calabaza, ¿por qué no? Ahora mismo vamos bastante bien en cuanto a comida, pero por desgracia pues no tenemos arma ni armadura. Así que ahí vamos a tener cierto detallito, pero bueno, ahora mismo ya no me interesa nada de lo que viene siendo comida, porque tengo bastante. La verdad es que aunque la partida se extienda bastante ahora mismo no me la llegaría a acabar, así que en cuanto a eso ya no hay problema. A ver si me alcanza para hacer... ¡Uy! ¡Perfecto! Bueno, quería hacer una pechera, pero creo que fue una mejor opción esta, porque me alcanza para un pantalón, y como he crafteado pues ya no hay el problema de que se desaparezcan los lingotes, eso es algo bueno. Y ahora mismo pues tengo un pantalón y una espada de diamante, que la verdad creo que fue una muy buena opción. De hecho, aquí hay gente que me va a dar problemas si es que no voy a la de ya, porque le tocaron minerales y bastantes, entonces lo ideal sería venir a matar a esta personita antes de que se termine de equipar y quedarme con sus diamantes de preferencia. Efectivamente, mira nada más cuánto tenía, vamos a llevarnos esto por aquí, unas botitas, y si tuviera cuatro más tendríamos el full diamante. Alguien me mató, bueno, alguien me pegó. No me mató porque obviamente sigo vivo, pero alguien me pegó. Este cerdo... A ver, espero que se quede... Efectivamente se ha quedado ahí bugueado. No, no se ha quedado bugueado, no se ha quedado bugueado. Pero... Retirada, retirada. Esperaba que se muriera directamente ahí ahogándose, pero veo que no funcionó, así que eso fue malo para mí. Ok, pues no tengo intenciones, aunque podría, matarlo y quedarme con su corona. Bueno, ya no tenemos oportunidad ni de pensarlo porque decidió irse al vacío completamente solo, no hay problema. A ver, vamos a comer por aquí un pastelito de calabaza, ya que siempre comemos panes, y el pastel de calabaza pues no viene nada mal. A ver compañero, tienes por ahí una linda... Bueno, realmente no. Iba a decir un lindo casco, pero simplemente... Bueno, ok, ok, ok. Que yo vengo y viene más gente, interesante. Ok, venimos por acá. La verdad es que no es muy agradable, pero bueno, vamos a poner esto por aquí para que no puedan subir fácilmente. Y de momento vamos a curarnos, porque la verdad... Ok, acabo de ver algo interesante. Y es que... Se dejaron la poción, eh. Bueno, es de veneno, me puede servir la verdad, es que me puede servir bastante, no sé por qué se la han dejado. Pero la voy a utilizar yo en todo caso. Ok, alguien acaba de... Uff, cuidadito, porque la caída era intensa, eh. La verdad es que esa caída me podía haber quitado bastante vida. Ok, esta personita se va al vacío. Y si no en la primera, en la segunda. O tal vez se muera, no sé. Algo tiene que pasar, pero de que tiene que morir, tiene que morir. Esta personita va a morir con caída. Y si no muere, le lanzaré el veneno. Venga. El plan era que cayeras abajo, lo sabes, ¿verdad? Lo siento compañero, pero necesito que mueras. De hecho, tengo mejor armadura que tú, excepto por el casco, porque tienes mejor casco que yo. Pero yo diría que podría matarte sin problemas. Y apenitas, eh. Ok, me voy aquí abajo, necesito regenerarme. Pero lo que también necesito es ir por ese casco, porque lo quiero a la de ya. Perfecto. Ok, vamos full diamante, chicos. Estoy un poquitín mal de vida, pero vamos bastante bien hasta cierto punto de vista. ¿Vi alguien por acá o fue mi imaginación? No, efectivamente vi alguien aquí. Y de hecho creo que es el primero que vimos, ¿no? Oye, pues me sorprende que esté sobreviviendo teniendo en cuenta de que había otra persona muy bien equipada cerca, eh. A volar, compañero. No sé qué pensar de eso, chicos, pero le dio un muy buen golpe. Debo decirlo. El golpe que le di fue muy bueno. Y la personita siguió corriendo como si nada. Directamente no la empujé absolutamente nada. Siguió directamente su curso de frente. Hola, compañero, ¿qué cuentas? Ok, estos gatitos van a ser problemáticos, así que si los puedo matar antes, mejor. Y parece que terminó muriendo por la caída de la Ender Pearl. Bueno, pues nos estamos deshaciendo de bastantes personitas en esta partida. Y bueno, aquí cayó, así que con su permiso la Ender Pearl me la voy a llevar yo, si es que puedo. Hola, compañero. Ok, decidiste regresar por más. No, no es la misma personita. Este no tiene casco y el anterior sí tenía. Hola, compañero, ¿qué cuentas? Bueno, pues este sí se fue al vacío. Ok, nos quedan dos personitas. Tenemos Ender Pearls. Qué cosa curiosa es que probablemente no la voy a utilizar, pero bueno. A ver, vamos a subir tranquilamente. Creo que por aquí está el que le pegué y no... Digamos, no voló al vacío como yo tenía planeado. Ok, esta personita puede ser bastante peligrosa. Bueno, intenta dejarme TNTs. Es interesante, pero dudo que le salga bien. Y de hecho, bueno, igual y la TNT no le sale bien, pero veo que otras cosas le salen de maravilla, ¿eh? Ok, compañero, con tu permiso. Sé que me quieres tirar y no te voy a dar la oportunidad. Así que si tú no vienes, pues yo tampoco voy. A fin de cuentas, no eres el último. Todavía hay otra personita que necesito buscar. Y estoy seguro que debe ser el del casco de cuero que hace rato no pude tirar. Qué cosa curiosa y es que se me hizo raro que no cayera, porque según yo, el golpe era bastante bueno. Ok, esta personita también tiene TNT y va a morir en breve. Ok, pues se muere. Y de hecho sí murió en el aire. Yo pensé que se iba a escapar al vacío, pero no. Ok, pues ahora sí que sí, nos queda una personita. Y sé en dónde está. Bueno, digamos que sé que es donde estaba el puente de hielo. Porque digamos de saberlo exactamente, pues la verdad es que no. Ahora mismo estoy un poquitín perdido. Hola, compañero. ¿Vamos? ¡Perfecto! Esto me da mal espina, chicos. Ok, creo que no va a ser lo que yo tenía en mente. Ok, gracias. De hecho no me quitó nada de vida, eso me sorprendió. Ay, compañero, me querías tirar el puente, pues no te funcionó, ¿eh? Ok, pues gracias por esa varita de fuego, porque te has quemado tú solo. Y a mí no me has hecho absolutamente nada. Bueno, chicos, pues yo creo que esta partida la tenemos ganada. A menos que me logre dar la vuelta y tirarme, que casi lo hace. Ok, ahí intentó darme una vuelta interesante, pero hemos logrado ganarle, chicos. ¡Gigi! Segunda partida del día, chicos. Y en esta ocasión nos ha tocado en el mapita de las ruinas. Y mira qué curioso, que para hacer ruinas me han tocado aquí cultivos. Es algo interesante porque en las ruinas no suele haber cultivos, porque pues ya son ruinas, ¿no? Pero bueno, a ver, los pollitos aquí me estorban un poquito, así que si se quitan estaría genial. Ok, el pico me viene de lujo, porque en este mapa... Bueno, esto también me viene bastante bien, ¿eh? En este mapa hay bloques de diamante, que bueno, veo que hay gente que ya se fue por ellos. Y la verdad es que eso no me agrada, porque... Ok, tenemos doble espada de diamante. ¿Para qué quiero dos? No tengo ni la menor idea. Pero lo que ahora me gustaría es, pues, ir directamente a matar a la personita que tiene el diamante. Porque va a ser un verdadero problema si dejamos que se equipe completamente. Y algo me dice que lo va a hacer, porque directamente ya rompió su... Lo que viene siendo su entrada a la isla. Necesito ir lo más rápido posible, chicos. Con craftearse una armadura full diamante, o al menos con dos bloques, creo yo que no es muy rápido. Y creo que sí tengo la oportunidad de llegar y tal vez darle unos cuantos golpes antes de que se termine de craftear. Ahora mismo tengo la oportunidad de tal vez matarlo si es que no se equipa, porque para regresar... Ok, efectivamente, no hace tiempo. Para regresar no teníamos opción, básicamente, porque no teníamos, digamos, puente de salida, ya que hice un salto. Pero bueno, mira nada más que justamente por venir hemos logrado obtener nuestra armadura full diamante, lo cual viene genial. La verdad es que yo pensé que ya iba a estar equipado. Lo bueno es que lo primero que quería hacer era, al parecer, craftearse la armadura entera y después equipársela. O sea, eso fue lo que principalmente me dio tiempo a llegar, porque si no, me lo hubiera encontrado mínimo con ya el pantalón y la pechera y ahí ya no podía hacer nada, estoy seguro. Porque al menos espada yo creo que aunque sea de piedra tenía y ya teniendo armadura de diamante, aunque no estuviera full, creo que si no se iba a dar bastante problema. Pero bueno, a ver, de momento vamos a seguir avanzando, ya que por aquí veo que hay gente que va a pelear. Y lo suyo sería, pues, venir a ayudarlos un poquito. Bueno, no exactamente ayudarlos, pero alguien tiene que morir aquí y probablemente sea yo, porque... En un momento creo que me atacaron los dos, creo que ya no, pero ahora mismo tengo un problema con el estarme quemando, porque no veo absolutamente nada. Ok, pues esa personita se va, no hay problema. A ver, necesito recuperar mi vida y alejarme de aquí, porque ese shulker creo que ahora mismo me tiene fichado. Y la verdad es que no es muy bonito que un shulker te tenga fichado, porque sus municiones son bastante problemáticas, ya que yo no quiero volar por los aires. Y por aquí parece ser que tenemos más gente, ¿eh? Bueno, 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 no sé qué le tocó, pero necesito... Uy, había un hueco ahí, no sé ni cómo... ¡Vamos! Ok, no, el plan era tirarte, pero no me funcionó. A ver, compañero, no sé cómo lo veas, pero ya que quieres escapar, pues te vas al vacío. Mira que si me enfrentabas, yo creo que me podías haber matado, porque la verdad es que llegué de una forma bastante mala. Pero lo bueno es que hemos logrado salir con la victoria. Ok, aquí hay gente que este sí tiene full diamante. Bueno, es apto por lo que viene siendo... ¡Uy, cuidadito! No te funcionó, chico. Tengo una... Un golpe de ventaja. Bueno, ahora tengo dos de ventaja. Bueno, este frosty va a ser problemático, así que que se muera la de ya. Ok, sigo teniendo la ventaja en cuanto a golpes. Ya no. La verdad es que ahí me dio un pequeño lagazo. Ok, tengo un problema, y es que esta personita no solamente me está pegando, me está pegando críticos. Eso es malo para mí. Ok, comemos un poquito. Aquí la idea sería pasar de lleno. Bueno, esa sería la idea. Bueno, y encima me... En serio, se ponen a pegarme los dos, pero ¿qué les pasa? Eso sí me tomó por sorpresa. Ok, mucho cuidadito. Me va a terminar matando en breve. A ver... Nos escapamos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y esta personita se va. Muy bien, pues mira que hemos logrado sobrevivir con medio corazón. Oye, no entiendo en qué momento... Ocultate, ocultate. Ese Blaze me tiene fichado. Ese Blaze me tiene fichado. Hay que ocultarnos. Oye, de verdad, no entiendo en qué momento... O sea, mi plan era... ¿Sabes qué? Me están pegando. Hay otro que viene de frente. Yo me voy directamente de frente y que se queden peleando. Esos dos, ¿no? Y yo no entiendo en qué momento han dicho, ¿sabes qué? Y si le pegamos los dos al mismo... La verdad es que casi me matan por eso. Pero hemos logrado sobrevivir, no sé ni cómo, con medio corazón. De verdad, eso ha estado muy intenso. Ok, pues ahora mismo nos queda una personita. Así que yo creo que esta partida la podemos ganar. Pero de verdad es que sí me tomaron por sorpresa. Porque me estaban pegando los dos a mí. No sé si era porque yo estoy full diamante y a ellos dos justamente les faltaba una parte. Creo, si no mal recuerdo. Pero sí me tomó por sorpresa que me estuvieran pegando los dos a mí. Pero bueno. A ver, disculpen chicos si escuchan un sonido de fondo. Pero está pasando el camión de gas. Y pues ahí tendríamos ese pequeño ruido. A ver, ahora mismo nos queda una personita. Que al parecer no tengo ni la menor idea de dónde se encuentra. Vamos a ver si tengo una brújula. Que me vendría de lujo, pero veo que no tengo. Ok, pues de momento voy a conseguir un poco más de comida. Porque ahora mismo ya me la acabé con esto de estarme regenerando. Todavía tengo tres pones, es cierto. Pero ya es bastante poco. Y ahora mismo no tengo ni la menor idea de en dónde se encuentra la última personita. Bueno chicos, llevo un buen rato buscando a esta personita. Y la acabamos de encontrar. Y justamente estaba escondida aquí. Tengo aquí el dilema. De hecho no, tengo la varita de construcción. Así que mejor me voy con ella en vez de construir. Porque ya veo que si construyo me va a terminar matando. Pero bueno chicos, la verdad es que parece ser que no había salido ni de su isla. Y la verdad es que ya me había tardado como 10 minutos, sin mentirles, en buscarla. Así que habrán visto un pequeño cortecito, pero hemos ganado. Gigi. Bueno chicos, en esta ocasión hemos jugado solo dos partiditas. Pero hemos logrado las dos victorias. La verdad es que en esta última partida ha estado bastante intenso. Porque no esperaba que dos personas me empezaran a perseguir. Y encima he sobrevivido con medio corazón. Cosa que tampoco me esperaba. Porque en el momento que yo me acerqué para tirar al que había quedado en el puente. Me pudo haber soltado un golpe. Con el simple puño me mataba. Pero por suerte lo hemos logrado tirar. Y encima después pues nos ha tocado buscar al último jugador. Que la verdad es que si me he tardado bastante en encontrarlo. Habrán visto ahí un pequeño cortecito. Porque si fue bastante tiempo en lo que estuve buscando por todo el mapa. Hasta que finalmente creo que ni siquiera había salido de su isla. Pero bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós.